Ya aquí en el SDV8 me está detectando lo que estoy haciendo de Linux from Scratch. Estoy en Ubuntu Noble Numbad, que en este momento aún está en la rama de desarrollo, y tengo mi computador principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430G3. Ya sé que en Ubuntu y en varias distribuciones de Linux existen tiendas para poder actualizar el sistema. Es decir, hay una tienda de Genome, hay otra tienda de KDE Plasma, pero yo sigo prefiriendo actualizar mi sistema por línea de comandos. Aunque cada día es un poco más complicado hacerlo o más dispendioso hacerlo por línea de comandos. Observen que aquí tengo NeoFetch y aquí en paquetes tengo 2635 paquetes de PKG, tengo 33 paquetes Flatpak y 11 paquetes Snaps. Entonces, si quiero actualizar mi sistema por línea de comandos, tengo que actualizar primero la paquetería de PKG, después actualizar tal vez la paquetería Snap, y por último actualizar la paquetería Flatpak. Entonces, para actualizar la paquetería de PKG, yo tengo que hacer utilizar comandos apt, es decir, tengo que dar sudo apt-update. Con sudo apt-update se van a actualizar los repositorios y va a verificar lo que está instalado versus lo que hay en los repositorios. Y aquí me dice que tenemos 20 paquetes disponibles para actualizar. Entonces, si yo doy apt-list-upgradable, esos 20 paquetes son de los 2635 paquetes de PKG, hay 20 que se pueden actualizar. Y aquí estoy viendo ese listado de los 20 paquetes. Entonces, si quiero actualizarlo, tengo que dar sudo apt. Observen que hay algunos comandos apt que no necesitan sudo. Por ejemplo, se supone que buscar algún paquete no es necesario darlo con sudo. Por ejemplo, apt-search-btop. Entonces, él busca en los repositorios y encuentra btop. Incluso aquí encuentra que está en los repositorios y también me dice que ya está instalado. Entonces, cuando son comandos solo para... de información que no modifiquen el sistema, no es necesario utilizar sudo. Como dice aquí, apt-list-upgradable. No es necesario dar sudo porque es solo informativo. Entonces, ahora sí, para actualizar sería sudo apt-upgrade. Y me convierto en todo un hacker. Ok. Es una broma. Mala broma. Entonces, pero al menos tengo la capa de hacker. De los 20 paquetes que se iban a actualizar, creo que se van a descargar. Aquí lo dice 777 o 771 megas. Creo que yo empecé este comando hace un instante y se me ocurrió hacer el video. Entonces, ya se habían descargado unos 6 o 7 megas. Lo cancelé y volví y le di grabar en OBS Studio. Aquí se están descargando los 777 megas. Como es una actualización, esto al final va a ocupar 309 megas de espacio en disco. Es decir, de los 777 megas que se descargan, algunos paquetes como se van a actualizar se van a sobreescribir archivos. Y al final vamos a ocupar 309 megas de espacio adicional en disco. Muy seguramente se va a descargar otro kernel. Un kernel tal vez. Por aquí está Linux Image Liquidix 6.7.14. 6.7 raya 14. Aunque yo estoy con el kernel genérico de Ubuntu, el 6.7 de Liquidix me falló y no lo he vuelto a usar. Tampoco lo he quitado. En este punto, por ejemplo, podríamos dar un control C porque solo se está descargando. Aquí podemos dar un control C y no hay peligro, no hay problema. Porque está solo en la fase de descarga. Si yo vuelvo a darle sudo apt-upgrade en esta fase, mientras se esté descargando, él simplemente va a volver a revisar y va a decir que le siguen faltando 20 paquetes por actualizar, pero ahora va a decir que tiene menos por descargar. Observen que ahora va a decir que sigue necesitando 777 megas, pero ahora solo le faltan 149 por descargar. Es decir, va a seguir, va a descargar solo 3 o 4 paquetes que le faltan. Observen, incluso aquí ya está en el 87% del Linux Image, creo, no sé. Ah, no, del 87% del total. Pero en este punto es seguro, digamos, entre comillas, cortar la actualización de ser necesario. El siguiente punto, es decir, cuando termina, generalmente hace un chequeo, después de que termina los 20 paquetes, hace un chequeo o una revisión de que haya descargado todo. Y a veces vuelve y pide alguna confirmación. Aquí, observen, ahora sí está revisando. Ahora sí está actualizando. Entonces, en este punto, si ya no debemos detener, no importa cuánto se demore, no deberíamos detener el proceso de actualización. Por supuesto, a menos que sean una o dos horas, algo inusualmente largo o inusualmente demorado. Después de este proceso, deberíamos reiniciar el sistema y después sí actualizar los paquetes, los que faltan, snaps y flatpacks. Aunque eso aplicaría si instalamos un kernel o una imagen, un kernel diferente al que tenemos. Es decir, si se hace una actualización del kernel 6.8, si dijera 6.8.0-12 o algo así, entonces aquí aparecería un mensaje que diría, es mejor actualizar el sistema para que los cambios tengan efectos o para que el nuevo kernel entre en funcionamiento. Como se instaló o se actualizó un kernel del Equorix, aquí se va a actualizar el group y aquí va a correr el OSprover para detectar las otras instalaciones que tenemos. El OSprover se va a ejecutar para detectar otras particiones boteables u otros sistemas operativos. Aquí detectó las otras distribuciones. Ya aquí en el SDV8 me está detectando lo que estoy haciendo de Linux from scratch. Dice Unknown Linux Distribution. ¿Será que la puedo arrancar sin group? No, no creo. Ya me estoy animando. Ahora sí, soy. Listo. Entonces, ya se actualizaron. Voy a dar de nuevo un NeoFetch. Entonces, ya dimos sudo apt update y sudo apt upgrade y se actualizaron 20 paquetes de estos de PKG. Es decir, si yo vuelvo a dar sudo apt update, me imagino que va a decir cero. aunque puede que diga que hay algunos paquetes que ya no son necesarios. Ah, no. Aquí sigue diciendo que hay algunos todavía retenidos. Vamos a intentar de nuevo upgrade aunque tal vez va a decir que va a retener esos tres paquetes. correcto, dice aquí que va a retener estos tres de aquí. En ocasiones, en este punto podría servir sudo apt full upgrade. Eso en ocasiones corrige y actualizaría los tres que faltan. aunque este full upgrade es porque estoy utilizando principalmente porque estoy en la rama de desarrollo de Ubuntu. Cuando esté en la rama estable creería que el full upgrade no es necesario o a veces disupgrade o en fin. aquí observen que nuevamente me va a decir que aquí en este equipo yo estoy instalando una versión de Linux from scratch y aquí parece que ya la encuentra. Ahora sí, de nuevo si quiero dar un update ya ahora sí debería estar todo en cero. La condición ideal todo en cero cero, 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 cero aunque también si le doy un upgrade va a decir que hay unos paquetes que ya no se necesitan. Es decir estos Python 3 son paquetes huérfanos que podríamos desinstalarlos o eliminarlos con sudo apt auto remove este auto remove es seguro hacerlo si son pocos paquetes es decir instalamos 20 y después dice que hay 3 o 4 que ya no son necesarios. Si por alguna razón instalamos algo y al dar auto remove dice que necesita eliminar 50 o 60 paquetes ahí sí hay algún problema algún problema de dependencias que no se han cumplido o que me va a borrar cosas que que no debería pero un solo paquete no hay problema listo entonces solo para dejarlo claro el update debe decir en cero y el upgrade también en cero todo en ceros listo entonces esa es la primera fase de la actualización de mi sistema entonces el siguiente paso sería ver si alguno de estos 11 paquetes snaps se pueden actualizar o necesitan actualizarse recordar que ahora podemos dar snap m menos menos el para ver los comandos disponibles de snaps entonces aquí tenemos que podemos dar snap list los básicos que están aquí prácticamente con estos podemos mantener todos los paquetes snaps entonces con snap list es snap list nos dice cuáles son los 11 paquetes que están instalados y con snap refresh este de aquí snap refresh va a hacer la actualización este no necesita sudo es decir si es necesario él va a pedir la clave o ahora sí se suponía que no se suponía que si era necesario nos daría nos pediría la clave como has cambiado snap entonces observen que aquí se está actualizando firefox que casi que es el único paquete tenemos la versión 123.0.1 raya 1 y ahora se debe actualizar alguna otra versión firefox se actualizó de la 123.0.1 a la 124.0 raya 1 porque snap perdón porque firefox utiliza paquetes snaps entonces si damos de nuevo snap list ya debe aparecer la versión 124.0.1 y si lo abrimos cambia la versión entonces lo siguiente es que yo estoy utilizando también la paquetería de flatpak entonces aquí también debo dar flatpak menos menos help para ver cuáles son los comandos disponibles entonces el comando sería también primero flatpak list para mostrar esa lista de paquetes flatpak list y aquí tenemos todos los paquetes disponibles o los paquetes instalados de flatpak y para actualizarlos sería flatpak update 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 vamos a ver si este si flatpak update aquí me dice entonces me da un resumen de que tenemos se van a actualizar todos estos GMP GIMM Google Chrome CADING LIVE últimamente me está fallando esta versión de CADING LIVE pero bueno lo único extraño es que debo tener alguna configuración mala o algún paquete de flatpak porque esta actualización de flatpak se me hace demasiado lenta se ven que aquí está actualizando a solo 520 530 kilobits por segundo y en ocasiones baja demasiado ok terminamos entonces de nuevo un resumen daríamos NeoFetch o mejor un clear y un NeoFetch entonces acabamos de actualizar mi sistema Ubuntu Linux por línea de comandos y actualizamos la paquetería de pkg los paquetes .dev la paquetería snap y la paquetería flatpak entonces el sistema ideal sería dar sudo apt update y que me diga que no hay nada por actualizar todo en ceros todo en ceros es decir y también sudo apt upgrade también borramos los paquetes que ya no son necesarios listo lo primero y para verificar que todo está actualizado con snap daríamos sudo snap update o refresh todos los snaps están actualizados y flatpak update también ya me confunde nada que hacer todo actualizado toda la paquetería que tenemos instalada paquetes de paquetes flatpak y paquetes snap actualizados snap list para ver los paquetes y flatpak list ok terminamos la actualización de un sistema ubuntu linux comandos que funcionan para linux debian ubuntu linux min y derivadas exit no 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 no